Sí, había vuelto a entrevistar a Ricardo Monreal después de que dejó el Senado, pidió licencia en Senado, renunció a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, su máximo órgano de gobierno, y a la coordinación de la bancada de Morena. Yo nunca pensé volver a entrevistar a Ricardo Monreal y decirle, voy a entrevistar a, aquí está listo ya, Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Ricardo, buenas tardes. Jamás lo imaginé que te presentara así, te volví a presentar así. Ni yo tampoco, Joaquín. Pero bueno, esas son las circunstancias. Tú sabes que en política nada está escrito y está lleno de vicisitudes, de circunstancias, de coyunturas. Y me tocó ahora estar de nueva cuenta, ser electo por segunda ocasión en una gestión legislativa del Senado y volver a fungir como presidente de la Junta y como líder de la mayoría en una unanimidad que se dio ayer. Y agradezco mucho a mis compañeros senadores y senadoras por su disposición y por su confianza, sobre todo, y a partir de hoy, más tarde, quizás en cinco o diez minutos, pida licencia a Eduardo Ramírez, el senador Eduardo Ramírez de Chiapas, y se vaya de lleno a desarrollar sus trabajos de campaña en aquella entidad y obviamente deja después de seis meses la Junta de Coordinación Política y el Grupo Parlamentario de Liderazgo, la coordinación del grupo mayoritario en el Senado mexicano. Así es de que vamos a asumir la doble característica de nueva cuenta, Joaquín. Yo no recuerdo un caso así en el Senado. No, quizás no. ¿No? No lo haya, quizás no. Yo tampoco lo recuerdo. Yo he sido tres veces senador, pero no recuerdo un asunto así. Hay que revisar los antecedentes históricos. Pero me siento muy comprometido y me siento muy tranquilo y tratando de construir consensos en lo que viene, Joaquín, los anuncios que el presidente de la República, como titular del Ejecutivo ha hecho, son muy importantes, este envío de reformas dentro de tres días. ¿El lunes? El febrero. Sí. Oye, hablando del lunes y ahorita volvemos a este tema, ¿tú vas a asistir a la ceremonia de aniversario de la promulgación de la Constitución en el Teatro de la República en Querétaro el lunes? Sí, seguramente que sí. Como digo, como líder del Senado. Sí, normalmente asisto, no solo porque es una sede que yo quiero mucho, es propiedad del Senado, el Teatro de la República. Ah, lo compró el Senado, ¿verdad? A un particular, ¿no? Sí, es una propiedad del Senado, el Teatro de la República y qué bien que lo hizo. Ahora que cumplimos 200 años de la primera Constitución, este año, Joaquín, después de 1824, va a ser una ceremonia interesante, porque también se cumplen desde el 17 a la fecha, un aniversario más de la Constitución que nos rige, que está vigente. Entonces, normalmente acudo y acudía como presidente de la Junta. Fueron seis meses en los que estuvo Eduardo Ramírez, con muy buen trabajo, estupendo trabajo que desarrolló. Y ahora estoy pensando en acudir de nueva cuenta al Teatro de la República, que es una fecha simbólica. También cumple 200 años el Senado de haberse instalado, 200 años. Aunque hubo una interrupción, tú recordarás que en el 57 se suprimió el Senado en la Constitución Liberal de 1857 y se suprimió para dejar una sola Cámara, la Cámara de Diputados, un sistema unicámara. Y hasta el 74, 1874, se restituye el Senado mexicano y se establece de nueva cuenta el sistema bicámara en la Constitución mexicana. Lo que acabas de mencionar, que prácticamente ha sido ignorado, pues se cumplen 200 años de la Constitución del 24. Sí, es una fecha muy importante, porque es a partir de esta realmente el México independiente. Aunque nosotros celebramos 1810 con el grito de independencia, realmente fue un movimiento, pero no se consumó en una carta magna, sino hasta 1824. Aunque hubo elementos de rayón, hubo otros, la Constitución de Apatzingán, que realmente los sentimientos de la nación de Morelos nunca se aplicaron. Pero la que sí se aplicó realmente fue la de 1824. Por eso fue el primer presidente, Guadalupe Victoria, a partir de la Constitución que estaba en vigencia, a partir de esta fecha, de 1824. Después estuvo Vicente Guerrero, y luego estuvo Boca Negra, José María Boca Negra, y luego Pedro Vélez, y luego vino Gustamantes, y 65 presidentes más. Todos hombres, por cierto, Joaquín, 65 presidentes de la República, todos hombres. Y es la primera vez que estoy seguro va a ser una mujer la presidenta de la República. Y si las encuestas no varían, si la voluntad popular expresada en ellas no se modifica, sabrá una presidenta del movimiento al que pertenecemos. Ahora dime, cuéntanos aquí entre tú y yo, Ricardo, ¿cómo fue que volviste? ¿Quién te lo plantea? ¿En qué condiciones? Porque tú no lo tenías en tu radar esto. Bueno, nadie, nadie. No, no lo tenía, y yo pensé que ya no regresaría. Era normal la condición. Yo, cuando me retiré para competir por la candidatura presidencial, pensé en que ya no me incorporaría al Senado. Son las circunstancias. Yo lo que dije fue, ¿dónde sirvo más? No hablé con el presidente, lo digo con toda honestidad. No hablé con la doctora Claudia solicitando, pidiendo ser de nuevo el líder y presidente de la Junta. Fueron muy respetuosos ambos. Y de los dos he obtenido siempre una actitud de beneplácito y de simpatía. Pero creo que fue el grupo, Eduardo fue fundamental, Eduardo Ramírez, la presidenta de la mesa directiva, y algunos liderazgos que son fuertes, todos son fuertes, pero, por ejemplo, el propio Cravioto, el senador Cravioto, o el senador Álvarez Lima, o la senadora Antares, o las senadoras distintas, que en algún momento, Margarita de Durango, que en algún momento pudimos haber tenido diferencias. Yo lo agradezco porque todas y todos se mostraron muy solidarios el día de ayer. Y no hubo una sola expresión de inconformidad o una sola expresión de disidencia frente a la decisión que tuvo el grupo parlamentario. Sí, a ver, pero Ricardo, 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 esto no surgió por generación espontánea. No, no, no. No, no, tú y yo lo sabemos, Joaquín. El propio presidente de la mesa directiva, o la presidenta, o en este caso el presidente de la Junta de Comisión Política, en el argot político y en la tradición política, consulta, Joaquín, el grupo mayoritario, consulta con el Ejecutivo Federal, que con toda razón tiene una autoridad muy fuerte al interior del grupo. Por supuesto, Joaquín, no caemos en la ingenuidad. Por supuesto, aunque se tome una decisión, siempre se toma parecer, siempre se toma opinión del presidente de la República y seguramente también se hizo de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero no se opusieron o opinaron positivamente y eso lo reconozco y lo agradezco. Yo creo, digo, conociendo estos usos y costumbres de la política, Ricardo, que vino de arriba hacia abajo, del presidente y de Claudia Sheinbaum. Puede ser, Joaquín. No puedo entender tu regreso sin eso, Ricardo. No, no. Joaquín, si hay oposición de uno o de los dos, sin duda. Eso, yo soy muy claro, no me ando por las ramas. Conozco bien el sistema político mexicano y más en estos órganos de dirección legislativa, sin la complacencia, beneplácito, o en el pasado decíamos el palomeo, tú lo recordarás, no estaría en esta responsabilidad, aunque tuviésemos una gran cantidad de senadores simpatizantes. Todavía existe un peso, y digo todavía porque es muy fuerte la presencia del presidente y en este caso de la candidata única, Claudia Sheinbaum. Sin duda, sin ellos, y su opinión positiva, no estaría fungiendo ahora como coordinadora. Así lo reconozco y así lo expreso. Es más, es que yo voy a más, Ricardo, Ricardo Monreal, estoy hablando con Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores en un momento y coordinador ya de la bancada de Morena. A ver, Ricardo, yo no, hablando con la misma claridad que hablas siempre, a ver, esta fue una decisión del presidente y de Claudia Sheinbaum, no fue una opinión. Puede ser, pero mira, déjame decir la experiencia que tengo con el presidente desde hace cinco años, casi seis años. El presidente, cuando obviamente yo comentaba y hablaba seguido con él, en algún tiempo, casi cada ocho días, comentábamos sobre, por ejemplo, una renovación anual de la mesa directiva que por disposición constitucional le corresponde al grupo mayoritario, dado que ningún grupo minoritario logró el 25% de los escaños en el Senado. Y entonces yo le, sí lo comentaba, o sea, llega una renovación presidente, tiene alguna opinión sobre el nuevo presidente o presidenta de la mesa directiva, y en honor a la verdad, Joaquín, él me decía, no, ustedes resuelvanlo. Incluso cuando Martí Batres, que estaba en un principio disputando el liderazgo de la Cámara y la presidencia de la Junta, en el 2018, yo le comenté a él, oiga, ¿tiene alguna opinión? Parece ser que el senador Martí Batres quiere ser... No, no, ustedes decidanlo, yo no me meto en eso. Eso sí, lo creo y lo entiendo. Lo puedo decir con toda seriedad. No me gusta mentir, no miento, y siempre fue muy respetuoso el presidente de las decisiones. ¿Pero este regreso? Ah, no, es otro nivel, en efecto, yo siento y coincido contigo. Bueno, fue una opinión consultada y, como tú dices, pudo ser como los sostienes. Sin la autorización de ellos, no está bien. Es más, la iniciativa de ellos, Ricardo, porque, pues, además, fíjate que donde has tenido más unidad, ¿qué paradoja? Hasta antes, sí, has sido en la oposición. Tengo muchos amigos en la oposición y, ¿sabes, Joaquín, tú que quizá tengas toda una vida, no, no, quizá tienes toda una vida cubriendo distintos acontecimientos, muchos de ellos políticos, tú sabes que en el pasado la palabra era sagrada. Sí. La palabra en política. No era necesario firmar nada. Yo provengo de esa pléyadeo, no pléyadeo, no de esa generación de políticos. Y yo te diría que en la oposición me respetan y yo lo respeto porque trato de cumplir siempre mi palabra. No siempre me va bien con los nuestros o con el gobierno por cumplir la palabra. Pero yo soy de los que piensa que aquel político que no honra su palabra deshonra todo. Deshonra la actividad pública, deshonra la actividad política, deshonra todo. Y yo creo que es uno de los grandes problemas del país. La palabra, ahora tienes que firmarla y aún firmada la niegas o la rechazas o no la cumples. Entonces, es una gran dificultad ahora en la política, sobre todo con las generaciones jóvenes. Yo prefiero, y soy clásico, respecto del quehacer público con hombres de honor, con hombres de palabra. Así es. O mujeres, ¿no? Sí, claro. Mujeres de palabra. Ahora dime, ¿crees que tu primera encomienda es las iniciativas de reforma constitucional que va a dar a conocer el presidente el lunes, para lo cual carece de la mayoría calificada para que se aprueben? Mira, durante la gestión en la que yo estuve al frente, obtuvimos más de 50 reformas constitucionales en más de 30 materias distintas. Porque a veces una materia contemplaba modificaciones a 5, 6 o 7 artículos constitucionales. Otras dos u otra uno, uno de los artículos constitucionales. Y en todo el tiempo no tuvimos mayoría calificada y logramos construir la mayoría calificada. Yo te diría lo mismo ahora. Yo tengo fe en que aquellas reformas que tengan un asidero social, un beneficio a la nación, sí vamos a obtener la comprensión y el voto de la oposición. Nadie se va a negar, por ejemplo, Joaquín, a respaldar una iniciativa de reforma constitucional para que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación. No creo que haya un senador o partido que se suicide de esa manera. O yo no creo que haya un partido o un legislador que vote contra el deseo de los trabajadores de tener un retiro digno, con una pensión digna del 100%. No creo que haya un solo partido o un solo legislador que no quiera que se eleve a rango constitucional en el cuarto el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es decir, hay materias que quizás tengamos dificultades. Por ejemplo, la reforma judicial. ¿La electoral? Electoral, quizás ahí tengamos dificultades y aún así con el diálogo podemos acercarnos y podemos resolver diferendos y diferencias en el planteamiento de reformas constitucionales. Yo soy así, nunca me canso, dialogo mucho y le dedico mucho tiempo, bastante espacio de reflexión a toda la materia constitucional, porque la constitución, aunque es sagrada, sí está sufriendo modificaciones a partir del 18, fundamentales, diría yo, claves para la vida de la República. A ver, de todos los nombramientos pendientes que hay en el Senado, que son 120 o 130, Ricardo, están pendientes dos magistrados de la Sala Superior de Tribunal Electoral, cinco magistrados de salas electorales, 42 magistrados de tribunales electorales. Así no podemos ir a las elecciones del 2 de junio. ¿Los vas a sacar? No, mira, sí se puede ir, pero vamos a intentar construir la mayoría calificada. De hecho, si el tribunal no tiene más que los cinco actuales magistrados, puede resolver incluso la elección presidencial, aunque la constitución señala que se requiere una mayoría calificada de seis de siete, también señala un camino de llamar al decano o la decana de las salas regionales. De las cinco salas regionales también se cubre la vacante de la ausencia de los cinco. Y de los casi cincuenta magistrados de los tribunales locales electorales, también hay forma de suplir para que no esté incompleta la posibilidad de resolver. Pero bueno, lo deseable, Joaquín, eso sí lo afirmo, es que estén completos los órganos electorales, los órganos del Estado y obviamente los tribunales jurisdiccionales en materia electoral. Bueno, señor presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la bancada de Morena, hoy empezó el último periodo de esta legislatura, parece que fue ayer. Sí, se va el tiempo muy rápido, Joaquín. Tú y yo platicamos en el 18, claro, hemos platicado en muchas ocasiones antes del 18, pero a partir de esta responsabilidad se fue volando el tiempo. Faltan apenas unos meses para que concluya la gestión del presidente López Obrador. Siete meses y veintinueve días. Y pareciera ser que se esfumó el tiempo. Fue demasiado rápido, al menos yo como legislador, así lo sentí. Y estamos a punto de concluir las dos legislaturas que componen el Senado, una de cada tres años o seis años en su conjunto. De las etapas de mi vida, Joaquín, esta fue demasiado rápido. Será por la dinámica, será por la coyuntura, será por la transición política, pero no sé qué te parezca a ti. Me pareció demasiado rápido como transcurrió el tiempo en este periodo de sesiones. Es lo que yo le he dicho a varios presidentes. A ver, ahí en Los Pinos, antes, sí, igual que era en Palacios, ¿no? Los días corren lentos, pero los años muy rápidos. Sí, es cierto, Joaquín. Pero con optimismo hay que verlo todo y esperar que la transición política continúe y que la gente decida en unos meses más. Ciento veinte días, Joaquín, también. Cuatro meses, no es nada. Así es. De mañana son cuatro meses para las elecciones. No es nada. Menos tres días que dejas de hacer campaña, estás hablando de ciento dieciocho días. Así es. Oye, a mí me parece que el presidente va a invitarte a ti y al líder de la Cámara de Diputados al anuncio de las reformas constitucionales, porque lo va a hacer en el recinto de Palacio donde se promulgó la Constitución del cincuenta y siete. Conozco el recinto, Joaquín. Es precioso lo remodelaron. Oye, ahí fue el reencuentro con el presidente. Sí, ahí fue. Ahí fue. Este, yo recuerdo que fue en el mes de marzo. Sí. Fue el reencuentro y fue en ese recinto histórico. Incluso mantiene los signos mazones de aquella época. Fue una historia extraordinaria la Constitución del cincuenta y siete. Y el recinto es bellísimo. Entonces, si va a ser así, me parece que se honra con la historia este acontecimiento que nunca olvidaremos. Ahora, el presidente no hace nada por nada, sino hace todo por algo. ¿Está eligiendo ese espacio para anunciar sus reformas? Porque, repito, ahí se promulgó la entonces nueva Constitución del cincuenta y siete. Que es la Constitución considerada la liberal. Sí. La liberal más profunda. Es donde se suprime el Senado. Pero, este, la del diecisiete para mí es un documento extraordinario que retoma la Constitución del cincuenta y siete. Pero me da mucho gusto que lo vaya a hacer ahí el presidente. Venga, Ricardo. Pues, gracias por contestarme hoy en este día tan importante. En un momento será ya formalmente el presidente de la Junta de Gobierno. De la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. En este momento ya se está despidiendo Eduardo Ramírez en el Pleno. Y vamos a acompañarlo. Así es de que, muchas gracias, Joaquín. Saludos a todo tu auditorio. Como siempre, mi respeto. Gracias. Oye, al rato te cambias de oficina, ¿no? Sí, aquí estoy, pero en las oficinas no tienen ningún problema. Y te llevas todo tu altar, todo tu santo, ¿no? Ya no está, pero hay que volverlo a reconstruir. Venga, que estés muy bien, Ricardo. Gracias, felicidades. Buenas tardes.